FAST RMX FAST RMX FAST RMX Vais a ver que hay que cambiar de color en algunas zonas Para coger turbos, para coger potenciadores ¿Veis? Hay que cambiar aquí Porque si no Lo que hacemos es... Me estoy chocando con todo, es que hago una velocidad de la hostia Puede que no lo parezca mientras veis el juego Pero jugándolo os aseguro que es muy frenético Mirad, mirad, madre mía, madre mía El turbaco que he cogido aquí, vale ¿Veis? Hay que cambiar esto Tenemos el boost a tope Vamos a cambiar una recta, ahí está Voy a cambiar el boost Madre mía, madre mía, madre mía Por el amor de Dios Oh my god Ahí estamos Hay que cambiar aquí Efectivamente ¡Uh! Coño, me han dado un bombazo épico, ¿no? Vamos, cuartos Vale, estamos cerca de pillar el tercero Oh, he cambiado sin querer Vale Vale, vale, vale Es que va una velocidad de cojones, tío Pero una velocidad Que dices tú, madre mía Madre, madre, madre Vale Dios bendito Dios bendito Dios bendito Joder Como mola, tío El juego se sale, eh O sea, se sale en serio Es una absurda pasada Cuesta 20 pavos, por cierto Esta es solamente digital Lo cual es una pena Porque hubiera estado bien Sacarlo en físico Yo que sé Para que por lo menos En la salida de Switch Hubiera unas cuantas cajas En las tiendas Aparte de 1, 2, 3 Switch Y Bomberman y tal Vale It's the final lap Vamos primeros, eh Vamos primeros No he pillado ningún boost Pero no pasa nada No debería haber problemas Para avanzar O para, digamos Llegar primeros al final Vamos a meterle el turbo ¡Uh! ¿Veis? No he cambiado en el momento adecuado Y he perdido un poco de impulso Pero no pasa nada Porque ahora tenemos ya directamente ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé ni cuánta velocidad Vamos No sé si lo pone en pantalla Porque no puedo verlo Estoy demasiado Metido en el juego ¡Oh! ¡Uf! Casi la lío por no pillar el turbo ¡Venga, venga, cae ¡Venga, venga, venga, cae! ¡Pilla velocidad, pilla velocidad, pilla velocidad! ¡Vale! ¡Uh! No me caigo ¡Uf! Casi me caigo Casi me caigo Y no hubiera sido muy inteligente Por mi parte ¡Vale! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! ¡Qué intensidad de juego! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué locura, tío! Vale Como veis, el juego no da descanso ¿Eh? O sea, va a toda hostia, tío ¡Uh! Vale 12 punticos Fantástico Y por lo que he visto Además de este modo de juego Hay otros tantos Uno de ellos Eh... Más similar a la F0 Más rápido Más ágil todavía Que este Así que Imaginad la cosa Vale ¡Vale! ¡One! ¡Go! Siempre salen con un impulso de cojones Y no sé Cómo hacerlo todavía Vaya Porque a este juego jugaré Hasta que me lo pase Y os traeré una review Con un 95% de posibilidades ¿Vale? ¡Coño! ¿Estábamos en el aire impulsados todavía? ¿En serio? ¡Madre de Dios! ¡Uh! ¡Cojonis! Vale, vale Espérate Espérate Tenemos dos turbos aquí Vale Casi pillo a los dos Pero no No he podido Ahora pillamos este Venga, venga Venga Hay que meter el turbo Ahora en la Recta ¡Aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? Vale Las naves pueden romperse Por cierto Si te dan un bombazo fuerte O te caes o algo Lógicamente la nave se rompe No es infinita ¡Vamos primeros! ¡Coño! ¡Uh! Madre mía La intensidad de la música El sonido Espero que esté grabándose todo Como tiene que grabarse ¿Vale? Porque es que es Muy intenso El puto juego Está súper guapo O sea Diría que junto a Zelda Es el El juego más Interesante Ahora mismo De Nintendo Switch ¿Eh? Está Bomberman Y tal también Pero hostia Es que esto es muy muy burro Aunque claro También tiene que ver Que yo no jugué al de Al de Wii U Porque no tuve la Wii U Entonces igual es parecido Al juego anterior No lo sé Pillamos el turbo Pillamos el turbo En la medida de lo posible Vamos primeros igualmente Y creo que bastante lejos Del segundo Es que no puedo ver el mapa Cuando estoy haciendo esto De forma tan putamente intensa ¿Vale? It's the final lab Vale, vale, vale The fuck Va Oh Creo que pillaba lo que no era Vale Aquí podemos meter el turbo En la curva esta Creo que sí Pillamos esto aquí Vale Entramos en el tubito Cambiamos Y cambiamos otra vez Porque creo que aquí viene el azul Ah no, todavía no Vale, después Más tarde Aquí está Pillamos el azul Pillamos el azul Pillamos el azul Ahí estamos Y cuando estemos Vamos a meter el turbo ya Que para eso lo tenemos Insisto No sé qué velocidad pilla Porque no estoy viendo La pantalla más allá De mi coche, tío No puedo girar la La vista Oh No, no, no Que me ha ganado el puto No, 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 no No, no, no ¿En serio? ¿En serio he quedado Segundo al final, tío? Buah Qué putada, tú Me cago en la hostia Qué cabrón Spark Te odio, tío Odio a Spark Con toda mi fuerza ¿En serio hemos quedado Segundos al final? Wow Vale, vale, vale No pasa nada Hay que centrarse En el tercer mapa De este circuito Básicamente De este bloque de circuitos Esto es complicado, eh Esto es en el que me caía Siempre en modo portátil Porque es una absoluta locura Así que vamos a ver, va 3 2 1 Go Vale Este es una locura Tiene un montón de loops Tiene caídas Tiene de todo, tío Es una barbaridad Una puta barbaridad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Para M caía, generalmente Porque en modo portátil Va a una velocidad Que te caga ¡Uuuh! Hostia, hostia No me acordaba de esto Coño, no me acordaba de esto, tú ¡Uuh! Vale, vale, vale Vale 100% comprobados Mucho más manejable En una televisión Que en una portátil, eh O sea, es que esta velocidad No... No tiene... No tiene... ¡Uuh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por el amor de Dios! Esto es una puta locura Esto es una puta locura Es que no... No veo ni siquiera Donde pollas estoy ahora mismo Vale, estoy ahí Vamos terceros, eh Tenemos que intentar ganar, ¿vale? Sacar por lo menos la copa esta Vamos a ver Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Estamos cerca del primero Muy cerca, de hecho Pillamos el turbo Y cuando estemos en una... ¡Oh! Vale, hay que tener cuidado aquí Bueno, es fácil, eh Yendo por la izquierda Se puede esquivar muy bien Vale, estamos terceros todavía, eh Vamos a ver Aquí creo que puedo acelerar bastante Y aquí también puedo acelerar bastante Aquí puedo acelerar bastante Puedo pillar, puedo pillar Puedo pillar Bien Primeros Joder En serio, es muy intenso el juego Es muy, muy, muy intenso Vale, final lap A ver si mantenemos posición Y no quedamos segundos como antes, tú Vale, cambiamos Igual os he hecho si ir a meter el turbo continuamente, ¿sabes? Ir pillando velocidad ¿Veis? O sea, por meter el puto turbo Me he comido el tal... ¡No! Me cago en la última vuelta, tío No me la... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me jodas No me jodas No me jodas Vale, vamos a jugar De forma más reposada Porque es que está Demasiado, demasiado Frenético, tío O sea, menos mal que no tengo epilepsia o algo así Porque... Bueno, es para los colores más bien, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno Cambiamos aquí Metemos el turbo Pillamos este otro Pillamos este otro Y ya está Creo que hemos ganado, ¿eh? Estamos muy cerca de ganar Creo Creo, 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 creo No me jodas, Kite No me jodas, Kite No me jodas First ¡Uh! Madre mía Qué intensidad de juego En serio Es una locura Madre mía Madre mía Qué barbaridad No sé Me flipa, tío Me flipa Nintendo Si ves este vídeo Haz un F0 Por favor Haz un F0 nuevo Queremos a ver a Captain Falcon De vuelta, tío 34 puntos ¡Uh! Madre mía Madre mía Qué locura, tío Igual estoy gritando Pero es que tengo el audio súper alto Vale Hemos ganado Hemos mejorado las marcas de la otra vez ¿Verdad? Vale, dos minutos en la primera Tres Eh, no, segundos, perdón En la primera Tres segundos en la otra Y casi medio minuto En la tercera Porque es que ya os digo Me he caído bastante peces Jugando en modo portátil Así que Perfecto Siete minutos y medio Si alguien tiene este juego Y quiere superar mi marca Le invito a hacerlo Y que me lo comente por Twitter ¿Vale? Ahí lo dejo Y tenemos un modo multiplayer Que imagino que no podremos jugar Bueno, split screen Que es para En la misma consola Jugar entre 2 y 4 jugadores Online Entre 2 y 8 jugadores Y local entre 2 y 8 O sea Tiene bastantes opciones Y este hero mode Creo que es el que es más tipo F0 Vale, primero que gane Wow Vale, vamos a probar por ejemplo Con Cameron Crest Vamos a probar con este circuito Con este Con esta nave distinta Hero mode Vamos a ver como varía Boost y shield Vale Vale, esto como va Vale Ah, vale Tenemos escudo Que imagino que si nos golpean Se nos rompe el coche ¿Vale? Tenemos que elegir Si queremos Meter el turbo O tener Defensa Joder, eso está guapo Está bien pensado Tío Está muy bien pensado Vale, perfecto Oh No Hostia O sea que mueres De una caída O mueres Buah, que guapo tío Mola un huevo Vale, vale Vamos a pasarnos esto One Go Vale Venga, eh Vamos a jugar Concentrados Un poco El primero es amarillo Así que hay que tener mucho cuidado Con el turbo Porque claro ¿Qué compensa más? ¿Meter el turbo? ¿O realmente? Mirad que velocidad Pilla el juego Tío Es que en serio Wow Wow Puto Lo he hecho al revés justamente En este caso Aquí me he caído antes Aquí me he caído antes Tío Parece que en el hero mode Solo podemos elegir los circuitos Que hemos completado Lo cual es curioso Pero está bien porque te obliga De alguna forma O te da motivos Para jugar al modo arcade O sea, al modo principal Está bien Bien pensado Muy bien Silent Te la has sacado Wow 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 Vamos terceros Hay que intentar quedar primeros Tío Venga La música Los efectos sonoros Es toda una fiesta Para mis oídos Tío Venga 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 Loco Tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh my god Qué absoluta locura Me Oh no No, no No te caigas No te caigas Ibas Ah tío En serio Venga Tercer intento Y si no sale Pues no sale Pero madre mía Qué puta locura de juego Loco Me encanta El viciote que me espera esto Por Dios Si queréis jugar algo parecido Insisto Tenéis Redout en PC Tenéis Thumper también en PC Que es más de reflejos que esto O sea tenéis juegos en PC Que son muy similares No No os pongáis locos Y tal Que afortunadamente Para cualquier consumidor de videojuegos Que le guste este tipo de productos Hay No diré imitadores Pero son juegos inspirados en F-Zero O en Wipeout Como este mismo Que son bastante buenos En PC ¿Vale? Insisto Redout Y Thumper Al final del video tendréis un par de De videos del canal Destacados Enseñándoos Los gameplays que hice en su momento ¿Vale? Así que venga 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 Cae Tenemos que Superar esta Este giro mod Porque quiero ver si desbloqueamos algo O si solamente es Un modo random Ahí está ¿Sabes? Venga Vale Estamos terceros Hemos pillado escudo Lo cual está bien No voy a meter turbos Prefiero estar el tercero Y no morir Que tal Aunque estoy muy tentado A meter el turbo Y pillar a eso A pillar a eso Lo he hecho 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 Uff Uff ¿Qué dices? Vamos cuartos por hacer el tonto ¿Sabes? Madre 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 Sextos ¿Qué dices? Pero ¿Cómo nos han Adelantado tan rápido? Joder Pero qué barbaridad Madre mía Venga Kite Venga 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 Uh Es que me dan en el aire Los muy putos Le llegan a poner a este modo Una 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 opción de lanzar objetos O algo así Sería increíble O sea Sería brutal No 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 Kite ¿Dónde vas? Kite ¿Dónde vas? Vamos a ir de vehículo Pero vamos a ir directamente al Vale Vamos a ir al modo principal Y ya está O O bueno Lo dejamos por aquí Llevamos ya 16 minutos No está mal Como veis el juego Tiene bastantes cosas O sea Tiene Vamos a ver rápidamente Tiene varios Campeonatos Subsonic Supersonic Y Hypersonic Cada uno con un montón De niveles Como veis Bastantes O sea 30 solamente aquí Más luego En diferentes dificultades O sea Dificultad avanzada Y dificultad experto Tiene el modo multijugador Tiene el Hero Mode Y tiene Joder Tiene un montón de cosas O sea Por 20 pavos Si os gusta este tipo de juegos Creo que es Vamos Una cosa Incuestionable O sea Que tenéis que comprarlo Si yo también Tendréis en pantalla Ahora mismo Como digo Los vídeos de Redout Y de Thunder Por si queréis ver algo similar en PC Y nada más Si os ha gustado el vídeo Un like Si os ha gustado Pues que le vamos a hacer Dejadme en los comentarios Que penséis sobre este Fast RMX Y ya está Hasta el siguiente vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.